Hola, soy el doctor Alex Silva, oftalmólogo, y vamos a hablar de mitos y realidades de la visión. ¿Los lentes de contacto pueden provocar úlceras en los ojos? Definitivamente sí, pero más que los lentes de contacto son las infecciones que podemos pescar con ellos. Por eso es muy importante tomar todas las medidas de higiene cuando las utilizamos para que no pesquemos alguna infección que nos pueda producir una úlcera. ¿Enjuagar los ojos con hinojo ayuda a aliviar la irritación? No. Definitivamente yo les recomiendo que no usen este tipo de remedios caseros para los ojos. Lo ideal sería utilizar algún tipo de gotas humectantes para que sus ojos estén bien hidratados y no se irriten. ¿El astigmatismo puede provocar dolor de cabeza? Sí, definitivamente sí. Cualquier deficiencia visual lo que va a hacer es que tratemos de entrecerrar los ojos para poder enfocar. Eso tensa los músculos de la cara y puede desembocar en un dolor de cabeza. ¿Mi hijo tiene problemas de equilibrio? ¿Puede ser un problema visual? Sí, claro que sí. El equilibrio nosotros lo tenemos en una conjunción del oído interno, la visión y la propriocepción, es decir, la información de nuestros brazos, nuestras piernas y nuestra cabeza a la posición en el espacio. Cuando alguno de estos sistemas de información no es adecuado, podemos tener problemas de equilibrio. ¿Con cirugía de hipermetropía se puede volver a aparecer? Sí. Las cirugías para corregir el uso de lentes funcionan remodelando la superficie anterior del ojo. A partir de los 21 años, tu ojo no debería de cambiar de tamaño de forma, de tal manera que si tú, porque genéticamente así estás programado para que tu ojo siga creciendo, cambiando de forma, vas a tener regresión. Yo soy el doctor Alex Silva, los veo en la siguiente cápsula.